este programa no representa el punto de vista de la emisora, el contenido es responsabilidad del conductor. Más Music noventa punto nueve. Y el periódico Hora Cero presenta. El noticiero La Voz, con lo más relevante de la información diaria, transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas. Con un equipo de profesionales del periodismo. Presentan a la primera mujer transgénero que logró cambiar su identidad legalmente en Reynosa. Luego de varios días cerrada la vialidad en la calle Ferrocarril Poniente del centro de la ciudad, por fin, empiezan con los trabajos de recarpeteo. Suspenden actividades al aire libre en escuelas por bajas temperaturas que prevalecerán en la región. Solicita la casa del migrante ropa de invierno ante la oleada de repatriados que se esperan durante este mes. Reciben como ídolo al atleta tamahulipeco con síndrome de Down que ganó tres oros en Sudáfrica. El presidente Enrique Peña Nieto refrenda su compromiso con México al concluir la mitad de su sexenio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Horacero en Reynosa. Al micrófono le saludamos con el gusto de siempre mi compañero José Manuel Mesa y mi nombre es Paola Almaraz. En esta tarde le recordamos que usted puede escucharnos a través de más music en la frecuencia 90.9 de FM y también en la página de internet horacero.com.mx. Y con toda la confianza del mundo puede marcarnos al nueve veintinueve siete cinco ocho cinco para comentarios y sugerencias y cuando son las dos de la tarde con tres minutos de este martes primero de diciembre iniciando mes la temperatura dieciséis grados centígrados sesenta y un grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. Efectivamente en este inicio de mes el último ya del año le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de este noticiero ya que le tendremos información muy importante que ha estado aconteciendo en las últimas horas no solamente en el ámbito local sino regional nacional e internacional. José Manuel buenas tardes. ¿Qué tal Paola? Un saludo para ti y para todos nuestros radioescuchas. Fíjate que al menos treinta y cinco mil electores en Reynosa podrían correr el riesgo de no votar en las próximas elecciones lo estaremos comentando y en los deportes los guerreros de Golden State siguen haciendo historia en la NBA. Efectivamente toda esta información y más la tendremos a lo largo de esta hora así que lo invitamos a que se quede con nosotros pero bueno ya le habíamos anunciado que a partir de mañana se espera un descenso considerable en la temperatura ¿Qué le parece si le presentamos los detalles del pronóstico meteorológico para que se vaya preparando? El clima en Reynosa y la región ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo nublado y con probabilidades de tormentas dispersas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima llegará a sólo a los 17 grados centígrados mientras que la mínima descenderá hasta los 12 grados centígrados con 20 por ciento de probabilidad de lluvia. El clima para el valle del sur de Texas en la ciudad de McAllen la temperatura máxima será de 65 grados Fahrenheit y 56 grados Fahrenheit como mínima con 20 por ciento de probabilidad de tormentas. Para Río Bravo y Progreso el termómetro llegará este martes a los 17 grados centígrados como temperatura máxima y mínimas de sólo 12 grados centígrados con probabilidad de lluvias de sólo 20 por ciento. Para mañana miércoles en Reynosa y la región la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima descenderá hasta los 11 grados centígrados. Hay sólo 10 por ciento de posibilidad de chubascos. Ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra medios. Búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad. Y no paguen más. Sólo cuesta siete pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Y arrancamos de lleno con las noticias con la entrevista del diputado federal priista Baltasar Hinojosa Ochoa. Nos place, nos da mucho gusto que esté aquí el economista licenciado Baltasar Hinojosa Ochoa. Muchas gracias, gracias por invitarme y un saludo a todo el amplio auditorio. Gracias, pues entramos en materia rápidamente para aprovechar el tiempo. Sabemos que usted anda de visita por aquí por Reynosa y acaba de estar con un grupo de amigos, de correligionarios de su partido. Y bueno, que anda trabajando en la divulgación de la chamba en San Lázaro. Entrando en esta materia, me gustaría preguntarle, diputado, para traducirlo en lenguaje común para la gente consumidora de noticias. ¿Qué hizo usted allá en la Cámara de Diputados en cuanto a su responsabilidad como presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública? Y sobre todo, ¿en qué se va a traducir para el tamolipeco común? Bueno, obviamente la responsabilidad es, soy el presidente de la Comisión de Presupuestos y he enfocado todas mis baterías durante todo el periodo legislativo que inició el 1 de septiembre y que termina el 15 de diciembre. Pues de trabajar fuertemente en la Comisión, tenemos los diputados un mandato de año con año, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto al Poder Ejecutivo y aprueba el presupuesto prácticamente a todo el gobierno. Y eso me refiero tanto a los órganos desconcentrados como a los diferentes poderes. Todo el recurso que se va prácticamente a derogar el año que entra tiene que pasar por la Cámara y por la parte de la ley de ingresos es la Cámara y es el Senado quien lo aprueba. Pero por la parte de gasto, obviamente es facultad de la Cámara de Diputados. Es un privilegio para mí ser el presidente de la Comisión, donde participamos activamente 44 diputados de las diferentes fuerzas políticas y donde tuvimos que hacer todo un trabajo de negociación, de cabildeo, para lograr los consensos y poder finalmente haberlo llevado al pleno como fue el 13 de noviembre pasado, que finalmente se pudo lograr una aprobación del presupuesto de 4 billones 763 mil millones de pesos y con una aprobación de los 500 diputados 441 a favor. Primero déjame comentarte que a Tamaulipas le va a ir muy bien con el presupuesto. Te quiero comentar que durante el proceso de aprobación, no solo un servidor como presidente de la Comisión, sino los 10 diputados que formamos parte de la bancada del PRI en la Cámara, hicimos varias reuniones con el gobernador Conejido Torre, en donde nos presentó todos sus proyectos, todo lo que están haciendo en Tamaulipas, en la parte del gobierno estatal, en materia de infraestructura, de seguridad, de proyectos que son multianuales, que hay que estarles metiendo recursos año con año. Y la verdad es que después de varias reuniones, llegamos a un acuerdo que en Casa del Herrero no se podía comer con cuchara de palos. O sea, si finalmente el presidente de la Comisión es tamaulipeco, pues la Comisión finalmente es de los tamaulipecos y buscamos la manera de que le fuera bien a Tamaulipas y dentro de la negociación, le fue muy bien. Va a haber más recursos para programas de pavimento en Reynosa, recursos para acabar el puerto de Matamoros, para hacer los mercados en Tampico, para hacer nuevos tramos carreteros que permitan ser más competitivo Tamaulipas. O sea, un N de proyectos, más recursos para seguir fortaleciendo los programas de seguridad, para más recursos para destinar a la educación media superior, que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del propio Estado. Y al final del día, se da cuenta que cuando se aprueba el presupuesto, a Tamaulipas le van a tocar más de 50 mil millones de pesos. No queda duda que usted conoce el Estado, pues desde el río Pánuco hasta el río Bravo. Así es. ¿Verdad? Usted tiene 30 años en el servicio público. 30 años y desde los cuales la mitad se los he dedicado a Tamaulipas, de manera intensa. Por eso, el sábado usted dijo claramente que quiere ser gobernador. No dijo candidato ni precandidato, quiere ser gobernador de Tamaulipas. La verdad que sí. La verdad que quiero ser candidato y quiero ser el próximo gobernador del Estado. Este es la tercera ocasión que yo tengo aspiraciones. Me gustaría en un momento dado llegar a ser gobernador. Y para eso también estamos trabajando, pero lo estamos haciendo con la ley en la mano. Sabemos que hay una ley electoral que tenemos que cumplir todos los que podamos tener aspiraciones. Y yo, conforme a la ley, he hecho esta determinación. Que la gente sepa que Baltasar Hinojosa tiene muchas ganas de coordinar los esfuerzos de los tamaulipiecos en los próximos años. Y que, bueno, estoy levantando la mano. Tengo todo el derecho de aspirar, de manifestar que quiero ser el próximo gobernador del Estado. Y, bueno, esperaré también los tiempos para que mi partido, de acuerdo a la información y a la ocultación que tenga que hacer para encontrar el mejor perfil que pueda abanderar la candidatura a la gobernatura. No sabes cómo en su momento haría el mejor de mis esfuerzos, como lo estoy haciendo hasta ahora, para que el partido revolucionario institucional, en donde yo milito, pudiera voltear a ver esta alternativa, que considero que tiene algunos años de experiencia, de trayectoria, pero, sobre todo, muchos años dedicarnos al servicio público con un esquema de congruencia en lo que yo he dicho y lo que hemos podido lograr hacer durante toda mi estadía como tamaulipeco y como servidor público. Te agradezco mucho esta oportunidad, agradezco mucho a esta casa editora, agradezco mucho al medio de comunicación, principalmente Horacero, que me ha dado esta oportunidad de estar aquí en tu programa. Y un saludo a todo el amplio auditorio. Gracias. Y ahora, el mundo de los deportes. Este color, esta pesitura que está tomando ya toda la cuestión, Política, todos los que están alzando la mano, quedaron definidas las fechas y los horarios de las series de semifinales del torneo, a partir de 2015 de la Liga MX, que disputarán los pumas de la UNAM de América, así como Toluca frente a los tiros de la UNL, ambas a celebrarse en jueves y domingo. El duelo que abre las hostilidades de esta fase tendrá como escenario el Estadio Azteca, en donde el cuadro de Coapa recibirá los de Pedregar a las 19 horas, en tanto que los encremas pagarán la visita a los árboles azules el domingo en punto del mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. En la otra serie, el cuadro que dirige el brasileño Ricardo Ferrer, que le dará los honores a los mexicanos a las 21 horas el jueves, mientras que el segundo compromiso entre ambas escuadras será el domingo a las 18 horas en el Estadio Nemesio 10. Por otra parte, el club de fútbol Monterrey dio conocer a través de un comunicado oficial que a partir del próximo 7 de diciembre, Julio Davino se incorporará a la directiva al Biasur con el cargo de director deportivo. Anteriormente, el todavía comentarista de televisión ya había formado parte de Rayado durante esa etapa con jugador y fuentes a fundamental. Contenemos ahora con otro tipo de información una vez más y de forma lamentable y que tienen que poner mucha atención aquí quienes están aspirando por un cargo público. En la ciudad se vivieron momentos de tensión, esto en diversos puntos, principalmente en la zona sur, con una jornada de persecuciones, balaceras y bloqueos en las carreteras, avenidas y calles de esta frontera. El saldo fueron cuatro personas detenidas con 42 armas largas y cinco vehículos decomisados, uno de estos con blindaje artesanal. Los enfrentamientos fueron entre elementos de la Sedena, fuerzas federales y estatales contra hombres armados. Todo inició después de las 15 horas, las 3 de la tarde, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue agredido por hombres armados, lo que ocasionó que el gobierno municipal activara los semáforos en color naranja en el Boulevard Hidalgo y Morelos, así como en la salida de la carretera a Monterrey y hacia Río Bravo. Las autoridades alertaban mediante las redes sociales sobre una situación de riesgo y exhortaban a la ciudadanía a evitar diversos sectores. Los bloqueos fueron desactivados por parte de las fuerzas federales, militares y estatales, hasta las 17 y 15 horas, retornando todo a la tranquilidad. Y bueno, de esta forma han estado viviendo situaciones bastante complicadas, no solamente aquí en Reynosa, sino en la región. Y pues bueno, lo único que nos queda es extremar precauciones, pedirle a la población que no se arriesgue en este tipo de cuestiones. Sabemos que las autoridades castrenses están haciendo pues todo de su parte para tratar de evitar este tipo de hechos. En efecto. Y pasando a otra información, solicita a la Casa del Migrante ropa de invierno ante la oleada de repatriados que se espera para este mes. Y estos son los detalles. La directora de la Casa del Migrante Nuestra Señora del Refugio en Reynosa, Mariana Idelvia Ávila Basulto, pidió más apoyo a la ciudadanía para la donación de ropa invernal ante el posible incremento en las deportaciones durante este mes. Y es que por lo menos esperan a Reynosa por esta frontera unos 30 mil deportados, según información emitida por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Ropa de abrigo es la necesidad, ¿verdad? Prácticamente serían suéteres, chamarras y cobijas. Es lo que estamos necesitando. También en cuestión de ropa interior de hombre, ropa nueva, porque eso es lo que les damos, calcetines y ropa nueva de hombre, y también el equipo de aseo, que prácticamente es el cepillo, el rastrillo, el desodorante, el gel, la pasta de dientes, esto es lo que les proporcionamos cuando llegan. La directora de la Casa del Migrante explicó que en lo que va del año han atendido a poco más de 5 mil repatriados, pues el resto de las personas deportadas por esta frontera deciden regresar a sus lugares de origen de manera inmediata. En diciembre posiblemente tenemos afluencia masiva, y es lo que ahora, pues no sabemos, de un momento a otro llega. Apenas empieza diciembre, no ha llegado el grupo de diciembre, esperamos que haya algún aviso, ¿verdad? Para estar prevenidos. De todas maneras, estamos esperándolos ya. Ávila Basulto dio a conocer que tienen capacidad para hospedar a 120 personas, sin embargo, por cuestiones de necesidad han tenido que atender hasta 400 repatriados. Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para La Voz, Rafael Martínez. Continuando ahora con otro tipo de información, se están suspendiendo las actividades al aire libre, esto en las instituciones de educación básica, por las bajas temperaturas que se presentan en la ciudad, y con la cercanía del Frente Frío número 17 para el norte de Tamaulipas, que se espera para mañana, se podrían incluso cancelar las clases. El asesor técnico pedagógico de supervisión 8 de educación física, Gilberto Rivera Cázares, explicó que los estudiantes aún pueden realizar actividades al interior de las aulas a fin de que no pierdan más días del calendario del ciclo escolar 2015-2016. Escuchemos lo que dijo. Nosotros estamos preparados no para trabajar con estas temporadas que se avecinan fuera de nuestro salón de clase, ¿verdad? Trabajamos dentro del salón de clase, y si eso fuera, pues necesitarían estar abrigados, alimentados adecuadamente, y dentro del salón de clase, pues, abarcamos actividades recreativas y actividades donde el alumno refuerza los conocimientos con el maestro. El entrevistado precisó que dentro de estas acciones a realizar en el salón de clases dependen del grado y obviamente del grupo, pues, mientras los de primer año que llevan a cabo actividades de conocimiento, los de sexto pueden tener labores de vinculación con sus compañeros y maestros. Y, bueno, de esta forma ya se preparan dentro de las instituciones educativas por este descenso en las temperaturas que se espera para el día de mañana. Y siguiendo con la información, por fin empezaron los trabajos de recarpeteo en la Ferrocarril Poniente. Nuestro compañero Pedro Ortiz nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Pedro, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos debido a los trabajos que realiza el personal de obras públicas del municipio en donde están restableciendo el asfalto de la calle Ferrocarril Poniente a la altura de la Avenida Juárez, esto en el centro de la localidad. El tráfico vehicular está a la orden del día. Los puntos donde hay más congestionamiento vial es en la calle San Luis Potosí, que después se convierte en Guadalupe Victoria. Cabe señalar que, aunque en dicho punto hay un agente de tránsito para tratar de agilizar el paso, los vehículos quedan varados por varios minutos. En la calle Colón, en su cruce con Benito Juárez, el embotellamiento también se hace presente, ya que el mencionado cruce apenas y está a una cuadra de donde elabora el personal municipal. Por tal motivo, exhortamos a los automovilistas a que manejen con precaución, sean pacientes y amables al manejar por dicha zona. Asimismo, y si es posible, evitar circular por las calles antes mencionadas, a fin de evitar algún tipo de percance. Cabe señalar que las obras se prolongarán por varias semanas debido a que los obreros están retirando el asfalto dañado. No solamente están recarteteando, sino están restaurando la zona. Y pues una vez más mencionamos a la población a que extreme precauciones al manejar, ya que aunado al cierre de la calle Ferrocarril, pues también están las ligeras lloviznas que se presentan de forma aislada en diversos puntos de la localidad. Compañeros, por mi parte es todo, seguiremos al pendiente. Informo para la voz, Pedro Ortiz. Te agradecemos, Pedro, por tu información. Y bueno, ya son las 2 de la tarde, con 20 minutos ha llegado el momento de ir a una pausa comercial. Al regreso reciben como ídolo al atleta tamaulipeco con síndrome de Down, que ganó 3 oros en Sudáfrica. Y además el presidente Peña Nieto festeja 3 años al frente de la nación. Volvemos. Regresamos. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multisciplinaria Reynosa-Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de ingeniero ambiental y en seguridad y la del ingeniero en sistemas de producción. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes, a veces duran un instante, a veces toda la vida, momentos que nos hacen reír o llorar, nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos, momentos para creer, para crecer, momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza, que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro, hablan del presente, porque saben que el mañana se edifica hoy, en este instante, con la fuerza de nuestra gente, de nuestra tierra, donde día a día... La Voz, a través de... Más Music 90.9 Dos de la tarde con veintidós minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero La Voz y siguiendo con las noticias, miles de personas podrían quedarse sin el derecho a votar en Reynosa, nuestro compañero Rafael Martínez nos presenta más detalles, muy buenas tardes. ¿Qué tal, saludos y buenas tardes a todo su amplio auditorio? Déjeme comentarle que a partir del primero de enero del dos mil dieciséis, más de treinta y cinco mil credenciales de elector perderán vigencia, por lo que no podrán ser utilizadas en el próximo proceso electoral, donde se elegirán a diputados locales, presidente municipal y sobre todo al gobernador de Tamaulipas. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, Federico Ochoa Cepeda, dijo que estas personas tienen hasta el quince de enero para renovar el documento, pues de lo contrario tendrán que esperar a que terminen las elecciones el próximo cinco de junio. Ante esto, el INE inició una campaña intensa desde septiembre para la renovación de las credenciales de elector. Ochoa Cepeda invitó a los reynocenses para que acudan a alguno de los cinco módulos distribuidos a lo largo de la ciudad y no tengan ningún contratiempo o complicación para utilizar la credencial como medio de identificación o para votar en el próximo proceso electoral. Y es que incluso quienes deseen realizar un trámite ante cualquier sucursal bancaria en el municipio y hace cobrar un cheque o apertura de cuenta, no podrán realizarlo con la credencial vencida. El vocal ejecutivo del INE Reynosa dijo que actualmente el número de personas que acuden a renovar su documento es mínimo, razón por la cual es una buena oportunidad para acercarse al INE y llevar a cabo el trámite. Pues de lo contrario, en enero tendrán que esperar varias horas para renovar su credencial de elector ante la saturación de los módulos por cientos de personas que dejarán hasta el último momento para hacer su trámite. Informó para la voz Rafael Martínez. Gracias Rafael, muy completa tu información. Siguiendo ahora con más noticias, el dirigente del partido de la Revolución Democrática en Reynosa, Juan Manuel Rodríguez Nieto, criticó los abusos del operativo para el decomiso de automóviles conocidos como la mixta que se efectúan y que se han intensificado en esta ciudad. Aclaró que el organismo político no se opone a que las autoridades realicen este tipo de revisiones mientras se hagan dentro de la ley. Sin embargo, dijo que han llegado al grado de provocar temor entre la ciudadanía. De la misma forma, señaló que es necesario actuar conforme a la legalidad, por lo que promoverá una iniciativa para que los diputados del PRD la lleven al Congreso local y de la Unión, eso a fin de crear un margen en la frontera que permita la circulación de estos vehículos. Escuchemos lo que mencionó. Vemos a la mixta, vemos a la policía estatal fregando a la gente. Yo estoy de acuerdo que la mixta tenga un encargo que es localizar vehículos robados, todo eso. No es para andar, ahora ya se suman a un tránsito que no los vemos, pero ellos la mixta la trae para que te digan a ver si trae licencia, a ver si las placas son legales, o sea, dándole algo de legalidad. Yo le pedí al regidor que si el cabildo aprobó que entra la mixta a circular en la ciudad. Entonces, si no hay, para que cualquier autoridad federal, estatal, entre a la ciudad, tiene que tener la autorización desde el cabildo. Y si no la tiene, andan infligiendo la ley. Sin lugar a dudas, no deja de ser un tema polémico. Y continuando con las noticias, con la propuesta de quitar el gobierno a los políticos y regresarlo a la sociedad civil, Ernesto Cantú Reséndez manifestó su gran interés en convertirse en el candidato a la alcaldía de Reynosa por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Señaló que su deseo es convertirse en presidente municipal de esta frontera como hace 14 años cuando fue alcalde interino por seis meses y cuando lograron realizar obras importantes a pesar del poco presupuesto. En reunión con la red de mujeres periodistas de Reynosa, resaltó que es la población la que esté involucrada en cada una de las acciones de un gobierno municipal para lograr un desarrollo urbano, social y de infraestructura. Pero escuchemos lo que dijo. Con metas definidas, un rumbo con proyectos elaborados, como lo estamos haciendo en este momento, un grupo de profesionistas de muchos ramos, haciendo proyectos ejecutivos, son sueños que estamos plasmando en papel para entregárselos a quien encabece los esfuerzos de los reinocenses. Yo no estoy casado con, ni puedo asegurar que voy a ser el próximo presidente municipal, pero sí puedo colaborar y estar muy de cerca observando a quien le toque cumpla con los deseos de una gran cantidad de reinocenses. Todo mundo coincide con que Reynosa necesita retomar su rumbo de crecimiento económico. La generación de empleos, el crecimiento económico que tuvimos en el dos mil al dos mil cinco, que era el número uno a nivel nacional, lo perdimos y ni cuentan los demás. Continuando con otro tipo de información, de enero a noviembre en Reynosa se han notificado ciento setenta casos nuevos de VIH SIDA, esto por parte del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. En Reynosa, Juanita, lo doy a conocer la responsable de este centro, Juanita Díaz García. Cabe señalar que para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA se efectuó una caminata esta mañana donde participaron los alumnos de la preparatoria Miguel Alemán con el objetivo de concientizarlos en el uso del preservativo y de esta forma prevenir el padecimiento. La funcionaria del sector salud expresó que en su mayoría siguen siendo más los contagiados, las personas del sexo masculino que las mujeres y añadió que durante este año también se detectaron a cinco mujeres embarazadas con el virus que actualmente se mantienen bajo control y con tratamiento profiláctico para sus bebés a fin de evitar el contagio al producto. Juanita Díaz García, la responsable del Capacit en Reynosa, señaló que este organismo brinda medicamentos retrovirales y consultas periódicas para dar una mejor calidad de vida a las personas que padecen esta enfermedad. Y pasando noticias de la máxima casa de estudios, alumnos de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Facultad de Medicina e Ingeniería de Matamoros en la UAD, obtuvieron el segundo lugar nacional con el proyecto Popocatépetl en la Copa de Ciencias dos mil quince llevada a cabo en la ciudad de Puebla, Puebla. El equipo de la UAD presentó en su proyecto un software para la enseñanza de lenguas indígenas por el alto puntaje obtenido en el certamen. Los jóvenes obtuvieron también una certificación para el encuentro de semilleros de la investigación que se realizará en Bogotá, Colombia, en el año de dos mil dieciséis. Siguiendo ahora con información de Matamoros, representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos de ese municipio, desde el veintiocho de octubre al diez de noviembre llevaron a cabo el proceso de notificación a los representantes del Instituto de Administración y Evalúos de Bienes Nacionales o al constructor para solicitar el trámite de licencia de construcción para la barda que se empezó a edificar en el área del Indavin, esto ubicado en el Puente Internacional Nuevo. Por estos motivos, el confinamiento de esta área específica. El Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos, José Luis de la Garza Meléndez, dio a conocer que luego de tres notificaciones para detener esta obra, se procedió ya a la suspensión temporal. Y de Matamoros nos vamos a Nuevo Laredo porque más de veinte mil personas abarrotaron el centro cultural de esa ciudad fronteriza para disfrutar del Vive Fest, un festival que reunió la tradición de la carne asada y la cerveza artesanal. Con ello se colocó a la ciudad en el plano nacional al ser considerada por la Sociedad Mexicana de Parrilleros como el mejor evento de su tipo. Este magno evento organizado por el gobierno municipal resaltará todo un éxito, resultará todo un éxito ya que reunió a treinta y cinco equipos conformados por personas de Nuevo León, de Coahuila, de Durango, de Tamaulipas, también de Texas, que compitieron por llevarse el premio Master Grill en la categoría amateur y profesional. Y bueno, para las personas que nos están siguiendo a través de la página de internet www.oracero.com.mx, vaya que se ve apetitosa esa parrillada que estaban pues ahí preparando el alcalde y otras personas que lo acompañaban, pues bueno, ya se abre el apetito a esta hora y provecho a quienes están comiendo. Y siguiendo con noticias de Nuevo Laredo, es momento de comunicarnos a la redacción del periódico El Mañana. Ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Rosas y nos tiene información importante. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Rosas, esta es la redacción del periódico El Mañana. Bueno, pues va a haber un control ahora que se está construyendo un nuevo consulado en Nuevo Laredo. Los negocios que quieran abrir cerca de la Paseo Colón tendrán que pasar por una aprobación inicial que dará el gobierno de Nuevo Laredo. Este ordenamiento territorial implica, por ejemplo, que la Paseo Colón, que es la avenida principal por donde se ubicará el consulado de Estados Unidos, sea un detonante económico para la ciudad. De acuerdo al reglamento preliminar que se está desarrollando en la sección de Cabildo, por ejemplo, las agencias de viaje, tintorerías, cafeterías o estudios fotográficos son algunos de los rubros que sí podrán desarrollarse en este corredor, pero, por ejemplo, servicios automotrices, de almacenes e incluso gasolineras quedarán fuera, según informó Marisa Zárate Flores, regidora del ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Planeación. Explicó que el ayuntamiento tiene un objetivo de ordenar los espacios urbanos para evitar un caos vial y objetivo en esta vía y pues se supone de que este edificio que se está construyendo en una de las principales vialidades de Nuevo Laredo traerá pues muchos negocios, incluso se pretende que haya museos o galerías de arte cercanos, así como tiendas, florerías, consultorios médicos y oficinas, así como servicios de restaurantes. Entonces, esto es lo que se prevé en este nuevo plan para el sector residencial que era antes la colonia Madero, pero que ahora con la llegada de nuevos negocios y sobre todo por su lado, pues vendrá más inversiones. Este es mi reporte, soy Daniel Rosas, desde la redacción del periódico El Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu reporte. Primero, usted presentaron a la primera mujer transgénero que logró cambiar su identidad legalmente en Reynosa. Xochitl Arredondo es la primera transgénero que logró cambiar su identidad legalmente de hombre-mujer ante una oficialía del registro civil en Reynosa. Yo soy una mujer transgénero, entonces, pues, te piden lo que es lo reglamentario, o sea, tu terapia psicológica, endocrinóloga, que mucha gente, pues, como aquí no hay el apoyo en Reynosa o no hay médicos especializados en el tema, pues uno tiene que buscar por otras partes y también queremos trabajar en eso, en formar, no sé, médicos o instalaciones, estatutos donde haya gente con el conocimiento. En entrevista resaltó que es necesario que la sociedad tenga una apertura a la diversidad sexual, ya que en la actualidad difícilmente logran conseguir un trabajo en su profesión, como en su caso, que es contadora pública y labora como estilista. Tenemos muchas chicas trans preparadas, especializadas, estudiadas, que no se nos abren las puertas, porque ¿dónde vemos aquí en Reynosa una chica trans en un banco, en un Soriana, en un Esmar, si no es en una estética o en trabajo sexual o en una maquiladora? Y queremos abrir puertas, tocar puertas para abrir fuentes de trabajo para nuestra comunidad trans. Dentro del Partido de la Revolución Democrática logró que le abrieran las puertas para formar la coordinación de diversidad sexual a fin de que se reconozcan los derechos y se respeten las preferencias sexuales de las personas. Xochitl indicó que brindarán información, asesoría médica, psicológica y jurídica mediante este organismo político. Tras la lucha de enfermedades de transmisión sexual, manejar lo que es los derechos a la comunidad LGBTI, estigma, discriminación hacia todas las personas, tanto a hombres como mujeres. Ya que, por decir, ahorita hay un proceso, por decir, en jovencitas. Muchas de las veces las jovencitas ahorita se están cuidando con métodos anticonceptivos como pastillas, inyecciones hormonales, parches, cuidándose de un embarazo no deseado, pero no se cuidan de un VIH. Asimismo, resaltó la importancia de que se finque la apertura por parte de las familias, instituciones educativas y de gobierno en torno al tema para lograr la concientización de la gente. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. El PRD es el único partido hasta el momento que ha dado a conocer que tiene una secretaría a nivel nacional que lucha por la diversidad sexual y aquí, pues bueno, en Reynosa será solamente una coordinación, pero esperan que ya pronto les den luz verde para tener también esta secretaría dentro de este organismo político porque, pues bueno, existen muchas personas que, pues por temor a ser discriminados, muchas veces no alzan la voz y bueno, se debe de respetar la preferencia sexual de cada quien. Seguramente en su momento se irán afiliando más personas. Claro que sí. Y bueno, siguiendo ahora con otro tipo de información, es momento de comunicarnos a la capital del Estado, allá se encuentra nuestra compañera Lupita Domínguez y nos tiene su reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al terminar el ciclo de comparecencias de los secretarios de Estado para las dosas de lo que fue el quinto informe de gobierno, el Congreso local llamaría a dos secretarios más a reunión de trabajo. Tras adelantar lo anterior, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo, Ramiro Ramos Salinas, dijo que este miércoles los diputados se reunirán con el secretario de Seguridad Pública en un lugar que están por definir. Dijo que los temas aún están pendientes de destacar, como es el caso de la transparencia, ley de contabilidad gubernamental, el tema de iniciativa de inmobiliarias, así como una propuesta de reforma al Poder Judicial y muchas otras que se han presentado, son legisladores y muchas más que esperan recibir del Ejecutivo. El líder de la bancada del PRI aseguró que no solo en comparecencias se reúnen con funcionarios estatales, sino que estos acercamientos son frecuentes y adelantó que además se tiene contemplado sostener un encuentro con el secretario de Finanzas, Jorge Ábrego Adame. En ese punto adelantó que en esta reunión se tocarán diversos temas, entre los que se contempla tocar lo referente al paquete financiero, como se ha hecho ya en años anteriores. Mencionó que se está supervisando que todo el dinero que se autorizó de anticipo a participaciones logre que en los próximos dos años y medio se tengan todas las escuelas con baños arreglados y en el tema de ingresos solicitarán y buscarán lograr lo que el año pasado que no se incrementen los impuestos. Hasta aquí con mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias Lupita por tu información. Y continuando con más de Tamaulipas, con porras, camisetas y mensajes en cartulinas fue recibido en Ciudad Victoria el tricampeón del Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, Juan Daniel Rodríguez Mascorro, quien llegó acompañado de su entrenador Ángel Eliuto Bartinajero. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo fue el grito de las personas en cuanto Juan Daniel comenzó a bajar del autobús. El joven de 23 años portaba unos pants, una gorra y sus tres medallas de oro y el trofeo, como antes lo advirtieron, no fueron invitados autoridades ni políticos al recibimiento, solo había decenas de familiares, amigos y admiradores. El caso del atleta llamó la atención porque él y su entrenador vivieron una pesadilla para lograr la autorización de viajar al Mundial en Sudáfrica y hacerlo con recursos propios, con el apoyo de ciudadanos y de algunos empresarios ahí en Ciudad Victoria. Siguiendo con las noticias del país, a tres años del inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de trabajar para todos los mexicanos, escriban su propia historia con éxito. El titular del Ejecutivo Federal destacó que en México ya está en movimiento luego de los avances logrados con las reformas estructurales, políticas públicas y de infraestructura. Escribió en su Twitter, hace tres años me comprometí a trabajar por un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global y bueno, juzgue usted mismo cómo se encuentran las condiciones del país, seguramente sí se han tenido avances, pero retrocesos en muchos aspectos. Ha llegado el momento de ir a una pausa comercial, al regreso las noticias deportivas, le diremos los horarios en los que se jugarán las semifinales del fútbol mexicano. Además la hija de Alejandro Fernández se lanza como cantante, con esto y más regresamos. Regresamos, regresamos después del corte, al noticiero La Voz, a través de Más Music 90.9 Todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585, nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidación. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de 2 de la tarde con 42 minutos. Ha llegado el momento de enlazarnos hasta Monterrey con nuestro compañero Emanuel Suárez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saludo desde la redacción de la Cero Nuevo León. Esa información más relevante hasta el momento. Luego de la derrota mayúscula que sufrió el PRI en las urnas el pasado junio aquí en la entidad de Nuevo León. En este día, Eduardo Bailey Elizondo renunció a la dirigencia estatal del partido para convertirse en el nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Durango, en el cual iniciará funciones ya el día de mañana. Tras dos años de sentar el puesto, el tricolor comentó que ayer presentó su carta de renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, misma que fue aceptada de forma inmediata. En rueda de prensa desarrollada en las instalaciones del PRI estatal, Bailey Elizondo mencionó que en el transcurso de las próximas horas designará a un delegado especial para cubrir su puesto, quien llegará en las próximas semanas. Cabe destacar que mientras tanto la dirigencia estatal, menos que esta permanezca acéfala, a frente del partido se quedará la secretaria general del mismo, y aquí es Maribel Villalón, quien actualmente también se desempeña como diputada local. Pero cambiando el tema, en otra información les comento también que este día fue reabierto del tramo de la avenida Félix Hugo Gómez, que va desde Constitución hasta Colón. El tramo había sido cerrado desde hace más de un año y medio debido a los trabajos de la línea 3 del metro. Hasta el momento la realidad sigue registrando baja abluencia, ya que muchos conductores desconocen su reapertura. Por su parte, la Agencia Total del Transporte indicó que verificarán si las rutas urbanas que cruzaban por esta arteria y por este tramo podrán seguir circulando. Gracias, compañeros. Un momento hasta aquí en mi reporte. Yo me despido desde la redacción de la Cera de Nuevo León. Informo para la voz, Emanuel Suárez. Te agradecemos, Emanuel, por tu información. ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? Y esta información es para quienes vayan de compras a Estados Unidos, ya que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio, en 16 pesos a la compra y 16 pesos con 70 centavos a la venta. Mientras que en algunos bancos se mantienen en 16 pesos con 15 centavos a la compra y en 16 pesos con 65 centavos a la venta. Ahora usted ya conoce la cotización del billete verde por si va a realizar algún negocio en la Unión Americana. La información deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Atención de los títulos de Liga de la Apertura 2009 y Apertura 2010 en la era de Víctor Manuel Bucetich. En otros deportes, los Warriors de Golden State sufrieron, pero lograron conservar su paso inmaculado con pizarra de 106-103 en Utah ante un jazz que cerca estuvo de poner la primera derrota en 19 partidos de temporada regular disputados por los campeones de la NBA. Stephen Curry, considerado el mejor jugador de baloncesto en la actualidad, nuevamente fue el líder anotador de su equipo con 26 unidades, seguido por Clyde Thompson y Diamond Green con 20 cada uno. La racha de Golden State podría llegar a los 20 triunfos el próximo miércoles cuando visiten a los Charlotte Hornets, propiedad de Michael Jordan y que llevan una marca de 17. Y en más del mundo deportivo, los Patriotas de la Inglaterra pueden respirar tranquilos. Rob Ronkowski sufrió un desgarro menor en la rodilla derecha que lo tendría fuera de acción una semana, informó la página de internet de la NFL. El veterano de seis temporadas salió del emparrillado en los últimos minutos del juego de lunes por la noche en que los Pats perdieron un tiempo extra con Denver tras un choque accidental con Darian Stewart. Según reportes de prensa, una resonancia magnética reveló que la lesión de Rob es menos grave de lo que se pensó en un principio, por lo que podría estar de vuelta para la semana 14 ante Houston o incluso para la 13 al recibir a las ailes de Philadelphia. Y esto es todo en información deportiva. Para La Voz informó Miguel Ángel Ceballos. Y dejando de lado la información del mundo de los deportes, ¿qué le parece si le presentamos el mundo de la farándula? Ahora sí, raza, media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila. Y los picosos consejos de la Tierra y medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta siete pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Y ahora, el mundo de la farándula. La mexicana Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández, anunció el comienzo de su carrera como solista. En coincidencia con su cumpleaños 18, marcando así su llegada a la mayoría de edad. Lo anterior durante una conferencia de prensa en la sede de Universal Music de México, la disquera que la patrocina ya explicó que sus planes para 2016 serán grabar un tema en la tercera semana de enero próximo y a continuación presentará varios sencillos durante el año. Ello como antesala a la salida de su primer álbum. La debutante ha afirmado tener un amplio espectro de gustos musicales, desde Alicia Keys hasta Eugenia León y Juan Gabriel. Ha reconocido la influencia de la canción ranchera de su abuelo, Don Vicente Fernández y el pop de su padre. Pese a los atentados mortales del mes pasado en París, Bono cree que la ciudad permanecerá firme y confía en que el concierto que YouTube ofrecerá allí esta semana conmueva al público. La agrupación YouTube tenía previsto actuar en París el 14 de noviembre y el día anterior estaba en pleno ensayo cuando 130 personas fueron asesinadas en atentados suicidas y tiroteos en el que se ha convertido en el peor ataque en suelo francés en más de medio siglo. El concierto de YouTube el 7 de diciembre se emitirá por HBO dirigiéndose a los que se sintieran asustados por los atentados en París y tengan miedo de ir a los conciertos. Así lo dijo Bono. Estén atentos, pero sin miedo. La fuerza de los fans mexicanos de Star Wars se ha sentido en las últimas semanas pues han roto un récord tras lanzarse la preventa de los boletos para la función de medianoche de Forza Weekend. A poco más de un mes de iniciada la venta de tickets para la nueva aventura de Han Solo y compañía, el filme ha conseguido vender más de 350 mil boletos y se encuentra a unos días de alcanzar la cifra obtenida por 50 sombras de Grey que hasta hoy ocupa el primer lugar en preventas realizadas en nuestro país. De acuerdo con Variety, la nueva película de la saga creada por George Lucas acumula en todo el mundo la cantidad de 50 millones de dólares en preventa, la cuarta parte del costo de su producción. Para La Voz informó, Pamela Escobar. Nos despedimos, le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a las dos de la tarde con lo más, lo más importante de las noticias. Se despide de usted mi compañera Paola Almaraz y José Manuel Mesa. Que tenga una excelente tarde, prepárese ya para el día de mañana, se esperan bajas temperaturas, así que pues vaya preparando chamarras, esos suéteres y algunos cobertores, porque seguramente desde la madrugada se empezará a sentir los estragos de este nuevo frente frío. Que tenga una excelente tarde, lo esperamos mañana. Este fue el noticiero La Voz, una producción en Alianza. Más Music 90.9. Y el periódico Hora Cero. Acompáñenos en una próxima emisión, porque mantenerlo informado es nuestra pasión. ¿Qué te parece José Manuel? Si dejamos a nuestro público de televisión con el video de un perrito que intenta mordar la cola de otro cano un poco más grande, pero nunca lo logra porque la mueve muy rápido. Se trata de un labrador y el otro, pues no recuerdo exactamente, la raza parece un chitsu o algo por el estilo, es una raza más pequeña, pero bueno, ellos se divierten ahí un poco jugando de esta forma. Que tenga una excelente tarde, nos vemos mañana. Noticiero La Voz